Quien vive Cristo y a su nombre toda la gloria Buenas tardes amados hermanos El 2 después de 12 inicia el tarde Gloria a Dios Abrimos nuestra palabra en 2 Corintios 6 2 Corintios capítulo 6 Hoy vamos a hablar sobre integridad Integridad ¿Eres una persona íntegro? Uno de los ejemplos en la escuela del Señor Ser íntegro es por ejemplo A mí me pasó hace unos años Hace poco otra vez Cuando tú vas de compra Como ministro, como siervo de Dios Que somos Y pagas en la caja Y te dan de más Hace años me pasó Cuando fui a Jofa aquí Y me dio el cambio Y en el momento del cambio Cuando me lo entrego Veo que Hay dos oídos de más Que me da Y la carne en mí Comienza a celebrar Gloria a Dios Dios me está bendiciendo Pero El Espíritu Me dijo Que este no es tuyo O sea La bendición No es un robo No es una equivocación Y entonces yo estaba Entre mí Como que la carne Celebrando Menos dos oídos Ya imaginando Que te puedo comprar Hace diez Doce ¿Cuánto fue? Hace doce años Dos oídos Era bastante Ahorita ya Menos ¿No? Pero señora Me dio Dos oídos de más Tenga Como que No hay gran cosa ¿No? Lo regresó Ya Pero cuando yo salí El Señor Me estaba enseñando Mira Ahorita fuiste íntegro En este momento Porque no has recibido Algo que no es tuyo El ejemplo De un pastor Misionero Una vez De la guitarra Me gustó mucho De las dos lados De la guitarra Esta guitarra Por cierto Le funciona Porque aquí Tiene una Un lado Bien bonito Y atrás Tiene un lado Que no sé Si se ve Por la cámara Pero aquí Lo han pegado Y echando Un Está No está nuevecito Está desgastado Está medio feo Atrás Pero Aún así Toca muy bonito Por eso me gustó Mucho esa guitarra Porque Tiene un buen senido Una guitarra Española La gloria Señor Pero eso muestra Las dos lados De las personas También Podemos Hay cristianos Hay personas No cristianos Perdón Hay Personas Que van A la iglesia Y que muestran Esta primera Cara Siempre feliz Siempre happy Yo tenía eso Cuando una persona Siempre muestro Esta cara Es peligroso Es peligroso Yo conocí Tal vez No fue cristiano Fue católico No está igual Pero conocí Hace muchos años Ese testimonio No lo di En alemán Un compañero De trabajo Siempre trabajaba Esforzado Tiene un ojo Un ojo Un poquito Pegadito ¿Sabes? Tomamos café Trabajamos Echamos broma Este nunca Lo vi triste Nunca lo vi triste Vino el lunes El martes No vino más No vino más Nadie sabía Nadie le dijo Nada Desapareció Resulta Después De Creo que Casi Tres días Lo consiguieron Que se Era cazador Y se voló La cabeza Fui A la broma Esa Los estantes De la cazaría Resultó Que Tenían Una gerencia Familiar De muchísimos Años Un hombre De familia De familia ¿Sabes? Que tienen gerencia Grandes De terrenos Dos hijos Y la esposa Se quería Se quería Divorciar De él Nunca Muestro Nada Que le pasó Algo Nada Por eso Le digo Cuando siempre Muestran Esa cara Bonita Es peligros Es peligros Que una persona Íntegra En el Señor Estás como Estás Siempre Igual Nosotros Nosotros No somos Perfectos No nos Queremos Perfectos Y no Lo somos Ahí están Los cristianes Perfectos No existe No existe No somos Perfectos Hacemos Errores Muchas El único Perfecto Es Jesús Es Si es Perfecto Nosotros No somos Perfectos Vamos Entrando Poco a Poco A ese Texto Que Pablo Le escribió Esa carta A la iglesia En Corint La segunda Que Que yo sepa Es la cuarta Que hicieron Dos cartas Más Supuestamente Había una Carta De lágrimas Y esta Le sigue A esta Pero no son Canónicos No están Aquí en la Palabra Vamos Lealos El reciclo Uno Así pues Nosotros Como colaboradores Suyos Os exhortamos También a que No Recibéis En mano La gracia De Dios No Recibéis En mano La gracia De Dios Hay muchos Que van A la iglesia Hay iglesias Que enseñan Eso Que pueden hacer Que le da la gana Porque viven La gracia Pero la gracia Nos ha estado Para vivir En santidad Vivir Íntegro Vivir Como es Digno De un Servo De Dios La gracia No ha estado Para brincar Y pecar Todo lo que Queremos Para eso No es Versículo Dos Porque dice En tiempo Aceptable De oído Y en día De salvación Deje Socorido Y aquí Ahora El tiempo Aceptable Y aquí Ahora El día De salvación Es ahora Tenemos la fin de semana Del día Pentecostés Y para mí Siempre va a ser El mejor ejemplo En hechos La 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 primera Iglesia No me gusta Que dicen Primitiva La primera Iglesia En el día Pentecostés El verbo Lo que ellos Han hecho Es el ejemplo Para nosotros Como iglesia Está Un Animes En un Mismo Sentir Y después Vino el Derramamento Del Espíritu Santo Pero primero Eran Obediente Porque Jesús Dijo Váyanse A Jerusalén Váyanse A ese cuarto Quédense Ahí Hasta Que yo lo mando Primero fue La obediencia Después El unanime En un mismo Sentir Y eso es El ejemplo De nosotros Como iglesia En un mismo Sentir En la música En la adoración En todo Si no estamos En el mismo Sentir Estamos desafinados No funciona Pero si nos Unimos En un propósito Adorar al Señor Da lo mejor Y concentrarse En la adoración Eso va a fluir Si me Concentro En los defectos De los demás No va a funcionar Versículo 3 Es el primer punto No damos A nadie Ninguna ocasión De tropezo Primer punto No damos A nadie Ninguna ocasión De tropezo Pablo lo ha escrito Si es De tropezo Comer Una cosa Para alguien Que no lo comes Sabe que es un tropezo Si tu vas Al centro comercial Vas de shopping Ahí vendo cosas Y alguien te golpea Lo tropezas Físicamente Te gusta eso No te gusta Verdad Si fastidia Cuando uno En India Déjame decirte En India Eso es normal En India No te dice Nadie Disculpa Eso se chocan Así Otra cultura Lo respetamos Escuché Esa semana Solo En el sentido De tropezo Ahora La palabra Dice que No somos Ocasión Para alguien De tropezo Y cuando yo Leo eso Es en Wow Ahora que Hacemos Porque Tú puedes Ser un martillo Pero la palabra Dice que Seamos Que Luz Tú puedes Ser un martillo Golpeando Con la palabra O Puede ser Luz Como lo dije En la predicación Anterior El conocimiento Envanece Pero el amor Construye El amor Construye El conocimiento Yo tenía Cuando yo Fue Cuando yo Fue Suena raro Cuando fui Salvo Comencé A leer La Biblia Y si Estaba muy Eufórico Con la verdad Que me fue Estado Y yo Golpeaba Yo Golpeaba Como martillo Porque el martillo Golpea Tú eres Tú Tú Haces Tú No sé Qué Pero eso No fue Así Jesús No Golpeó La mujer Adúltera Él No lo Golpeaba Tú Eres Adúltera Te Acostaste Eres Pecadora No Créeme El encuentro De esa Mujer En ese Día Adúltera A punto De morir No No había Escapatorio Si te Agarraban En el Adúlterio A Pedrialo Han Matado Muchos Por Fanatismo Esa Mujer En ese Día Estaba En la Descendencia De la Muerte No Era Vida Era Muerte Segura Y eso No importa Si lo Agarraron Solo Ellos Lo Traeron Para Matar Porque La Ley Dice Pero Recibió El Amor De Jesús Ese Día Eso Esa Luz Ninguna Ocasión De Tropiezo Y eso Me Recuerda Que Aguera Siempre Me va a Recuerda Los Tenedores En Nuestra Cocina Son Ejemplos De Nuestro Matrimonio Que Son Y Me Recuerdo La Predicación De Un Carido Pastor Que Me Bautizó Diciendo Eso De Esa Predicación De Lavar Los Corrotos En La Cocina Si Tú Ves Que La Mujer Está Cansada Levántate Y Lávalo Corotos Déjalo Bonito Sirve Ser Servidor Pero Al Principio Estaba Un Tenedor En La Broma Equivocado Explotaba Y Eso Es Ocasión De Tropezar Ocasión De Molestar A Al Al De Eso Se Re Eso Si Es Tenedores Aquí O Aquí O Ya Eso Para Mi No Tener Revelancia Revelancia Muy Se Pero Para Mi Esposa Tenía Relevancia Una Una Mujer Muy Visual Me Fastidia Cosas Pero Otra Cosas No Lo Ve Amar Amar No Colpear No Ser Martillo Ser Luz Vamos Al Siguiente Punto Antes Bien Nos Recomendamos En Todo Como Ministros Ah Disculpa El Primer Punto Que No Semos Ocasión De Tropezo Para Que Nuestro Ministerio No Sea Intuperado Hermanos Somos Servos De Dios Somos Enviados Tenemos Ministerio Ser Servos De Dios Y Eso Es No Importa La Hora No Somos Solo Siervos De Dios Aquí En El Domingo De La Once Hasta Hasta La Uno Que Se Yo Eso Somos En Cualquier Lugar A Cualquier Hora En Cualquier Situación Y Las Situaciones Lo Vamos A Nombrar Aquí Más Adelante Porque Si Somos De Tropezo Que Se Va A Decir No Se Va A Decir Noemí Lo Ha Hecho O Estefan Lo Ha Hecho No Se Dice Los Pastores Los Pastores Mira Cómo Está La Iglesia Y No Sé Qué Y El Amigo Que Créeme Eso El Enemigo Está Muy Bueno Hacer Tropezar Meterse Cizaña Meterse Problemas Yo Lo He Visto Aún En La Iglesia Porque Muchos Creen Que Ir A La Iglesia Solo Ir A Un Club Yo Se Le Dije Aunque Tú Estás En La Técnica Ahí Sentado Tienes Que Ayunar Orar Antes De Tocar Un Instrumento Entra Orar Ayunar Hay Que Pagar El Precio Si No Pagas El Precio El Ministerio No Va A Crecer Los Grandes Ministros Y déjame Decirte Si Ministro No Es Garantiza Que No Te Cagas Han Caído Los Más Grandes Han Caído Nosotros No Somos Así Como Dijo El Pastor Irion Nosotros No Somos Super Super Héroes Si A Ellos Le Pasó A A Mí Me Puede Pasar Se No Es Garantiza No Garantiza Somos Humanos Somos Débiles Tenemos Una Carne Y Tenemos Un Espíritu Los Dos Están En Contra Antes Bien Versículo Cuatro Nos Recomendamos En Todo Como Ministros De Dios En Mucha Paciencia Somos En Todo En Todo En Todo En Tu Trabajo En La Cama Cuando Duermes En Tu Casa Cuando Estás En El Sótano Cuando Estás En La Tienda Comprando Cuando Vas A La Escuela Cuando Vas Te Compras En Todo Sois Ministro De Dios En Cualquier Lugar A Cualquier Hora Sois Un Embajador O Una Embajadora De Cristo Y Si Tú Haces Algo Mal Eso Cae Al Ministerio En Cuando Somos Ministro Con 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 Mucha Paciencia En Tribulaciones En Necesidades En Angustias En Azotes En Cárceles En Tumultos En Trabajos En Desvelos En Ayunos En Purreza En Ciencia Hay Unos Hermanos Cuando Hacen Ayunos No Lenines Habla Porque Porque No Comen Se Ponen Mal Pero Aquí Dice Que No Se Estropeza A Ninguno En Ayunos En Pureza En Ciencia En Longanimidad En Bondad En El Espíritu Santo Y En Amor Sincero Y es el Segundo Punto Amor Sincero Si No Sabes Que Es Amor Búscalo En Primero Corintios 13 Es El Tercer Punto Ya Disculpa Mi Amor Tercer Punto Gracias El Tercer Punto Amor Sincero Que No Sean Dos Lados Que Muestras Que Hoy Te Amo Mañana Te Odio El Amor Sincero Sufre Todo Cree Todo El Amor Tenemos La iglesia Debe ser Conocido El Amor Que Tenemos Entre Nosotros Si El Mundo Ama Su Familia Que Tenemos Tenemos Que Amar Los Los Animigos Tenemos Que Amar La Iglesia Debe ser El Símbolo Del Amor De Dios Entre Los Hermanos En La Iglesia Y Hacia Aquellos Que Están Afuera No Un Amor Fingido Falso No Un Amor De Hollywood Porque El Amor De Hollywood El Sexo Fama Que Muestran En Las Películas Eso No Es Amar Eso No Es Amar Eso No Es Amor Eso Es Lujuria Gracias Mi Amor El Verdadero Amor Es Que Das La Vida Para Tus Amigos Que Entregas Tu Vida Para Que Ellos Están Salvos Ese Es El Verder Amor Que Jesús Nos Enseñó Pagar Por Nuestros Errores Amor Sincero En Palabra De Verdad En Poder De Dios En Palabra De Verdad En Poder De Dios Siguiente Punto Cuando Los Apóstoles Predicaban Cuando Jesús Predicaba Esos Hombres Increíbles De Dios Nosotros Tenemos Eso Aquí Escrito Escrito La Palabra De Dios 66 Libros Escritos De 1500 Años Que No Se Conoceron Tal Vez Algunos Algunos Vivieron El Mismo Tiempo Pero La Mayoría No En Idiomas Precha De Idiomas De Cultura De Geografía Y Se Unió Una Palabra De Dios Jesús Predicaba Él No Tenía Micrófono Él Tenía Computador Escrito Nada Él Era La Palabra Él Es La Palabra Ahora Nosotros Hoy Tenemos Esa Palabra Escrito Y Cuando Leemos Esa Palabra Esa Palabra Entra En Nosotros La Palabra Dice Que Tenemos Que Lavar Nuestro Mente Diariamente En La Palabra Significa También Nuestros Corazones En Nuestro Corazón Pueden Venir Cosa Buena Y Cosa Mala Por Eso Tenemos Que Estar En La Palabra Del Señor Lavarnos En La Palabra Del Señor Porque Cuando Leemos Escudiríamos Oramos Esa Palabra La Palabra Viene Hacia Nosotros Y Desde Nosotros Desde Nuestro Espíritu Corarán Aguas Viva De Su Palabra Gloria a Dios Yo Quiero Eso Yo Quiero Eso Yo Quiero Eso Yo Quiero Que Cuando La Gente Nos Apretan La Gente Nos Agarra No Hacen Algo Que Sale Es La Palabra Del Señor Como Una Fuente De Agua Viva Gloria a Dios Dios Es En Palabra De Verdad En Poder De Dios Con Armas De Justicia Atiestra Y Siniestra Por Honra Y Por Deshonra Por Mala Fama Y Por Buena Fama Como Engañadores Pero Veraces Como Desconocidos Pero Bien Conocidos Como Moribundos Mas Aquí Vivamos Como Castigados Mas No Muertos Como Entristecidos Mas Siempre Gozosos Siempre Gozosos Como Pobres Mas Enriquecidos A Muchos Como No Teniendo Nada Mas Poseyéndolo Todo Aunque Aunque Si no Obtenemos Nada En Esta Vida Y Tenemos A Cristo Tenemos Todo Por Ese Dice Aquí El Palabra El Pobre Como Pobre Enriqueciendo A Todos El Mundo Enseña La Riqueza Es Monetariamente Y Materiales Monetaria Y Materiales Eso Enseña El Mundo Esa Bendición Esa Riqueza Pero En el Reino De Dios La Riqueza Es A Tener A Dios Porque Si Somos Si Somos Renacido Si Somos Cristianos Somos Injertado En la Familia De Dios Y ¿Quién Es Nuestro Padre? ¿Quién Es Nuestro Padre? ¿Quién Es Tu Padre? Dios Y Dios Es El Tueño Y Creador De Este Universo Y Si Tenemos A Dios Tenemos Todo Por Eso Aun Si Tenemos Nada Poseyéndolo Todo Porque Nuestro Dios Es El Tueño De Oro De Plata Ha Creado Todo Todo Le Pertenece Y Si Somos Sus Hijos Somos Sus Herederos Aleluya Aleluya Nuestra Nuestra Boca Se Ha Abierto A Vosotros O Corintios Nuestro Corazón Se Ha Enchanzado No Estás Estrecho En Nosotros Pero Así So Es Estrecho En Vuestro Corazón Pues Para Corresponder Del Mismo Modo Como Hijos Hablo En San Chaos También Vosotros Mira La vida Te Podría Golpear Duro Te Podría Dar Pedras La Palabra Dice Que Los Judíos En Aquel Tiempo Eran Conocidos Por Su Tureza De Corazón Nosotros Como Cristianos Debimos Ser Conocidos Por Nuestro Corazón Blando Por Nuestro Corazón Abierto No Puedes Decir Que Lo Que Porque Tú Hiciste Yo Me Cierro Por Lo Que Tú Hiciste Voy A Poner Bloqueadas Y Morallas Este No Nuestro Nuestro Corazón Debe Ser Abierto Aquí No Dice Porque Te Pasan Cosas Malas Cierra Tu Corazón No Al Contrario En Todo Lo Que Estás Pasando No No Seas Te Tropiezo Y Abre Tu Corazón Ensanchado Así Como Pablo Ensanchó Su Corazón Hacia Ellos Y Ahí De Corintio Hablas De Cosas Fuerte Hablas De Cosas Fuerte Que No Te Puedes Imaginar Ahí Se Acostaba Padre Con Hija Y Pablo Lo Dijo En Ese Texto Anterior Que Tienen Que Ser Amable Tienen Que Tener Un Corazón Enseñable Tienen Que Perdonar Claro Es Fácil Dejarlo Afuera Tirarlo Afuera Alguien De La Iglesia Si Se Porta Mal Lo Más Fácil Es Tirarlo Para Afuera El Trabajo Es Costar Que Se Reencuentra Con El Señor Que Se Pone Al Día Del Señor Que Deja Este Pecado Y Será Transformado El Ministerio Es Reconciliación No Un Ministerio De Martillo Tirar La Gente Para Afuera Es Que La Gente Pueden Arreglarse Con Jesús Cómo Se Van Arreglar El Mundo No Lo Va Amar Un Pecador En Nuestro Trabajo Amarlos Enseñarlos Que Comenzan A Una Vida Recta Pero No Lo Podemos Hacer De Nosotros Mimos Es El Poder De Dios Aquí Dice Por La Palabra Y Por El Poder De Dios Con Armas De Justicia El Evangelio De Nuestro Señor Es El Poder De Dios Aquí En La Tierra Tú Logres Yo Logres Aquí Dice Aquí Dice Cómo Lo Vamos A Lograr Yo Yo Dije A Mi Esposo Mira Cuánto Tiempo Tenemos Aquí Cuánto Tenemos Apartado Yo Veo Mucha Iglesia Con Mucha Gente Lleno Veo Gente Ministros Orgullosos Ministros Que Aman El Dinero Pero Aquí La Palabra Dice Es Nuestro Último Punto No Unéis Yugo Desigual No Unéis Con Los Ingrédulos Somos Apartados Para El Señor Aquí Lo Dice Versículo XVI Y que Acuerdo Hay Entre El Templo De Dios Y Los Ídolos Porque Vosotros Sois Templo De Dios Viviente Como Dios Dijo Somos El Templo De Dios Apartados De Los De Los Incrédulos Habitaré Y Andaré Entre Ellos Y Ser Su Dios Y Ellos Serán Mi Pueblo Por Lo Cuál Salid De Medio De Ellos Y Apartados Dice El Señor Y Noto Que Es Lo Inmundo Y Yo Es Yo Os Recibiré Yo Os Recibiré Dios No Te Va A Recibir Cuando Estás Sucio Tienes Que Apartarte Para El Señor A Moisés Cuántos Años Duró En El Desierto Dos Vezes Cuarenta Son Ochenta Años De Preparación En El Desierto Para Cuarenta Años De Ministerio Apartados Dice El Señor Señor Pero Señor Estamos Aquí Estamos Aquí Solo Hasta Que Me Dic Cuenta Que Estamos Apartados Para El Señor En Un Mundo Secular En Un Mundo Que No Reconoce A Dios Y No Lo Tienen En Un Mundo Necesitado De Dios Y Que Está Haciendo Dios Preparando Prepara Prepara Porque Somos Templo De Dios Dios Servos Por Por tu Santo Espíritu Que Obra En Nosotros Y Podemos Ir A El Señor Tengo Esa Falla Tengo Ese Problema Ayúdame Señor Y Dios Nos Va A Ayudar Si Si Tiene Falta De Humildad Señor Estoy Orgulloso Por Por Hazme Más Humilde Hazme Más Siervo Tuyo Más Hijo Tuyo Ya Cuando Me Aprieta Que No Salga Mi Carácter Sino Tu Carácter En Mi Señor Transformanos Transforma Cada Uno Que Escucha Ese Mensaje Hala Hacia Ellos Hala Hacia Ti Señor Hala Ellos Hacia Ti Señor Porque La Palabra Dice Que Cuando Tienen Un Encuentro Contigo Tú Lo Harás Libre El Corazón Más Duro Si Tiene Un Encuentro Con Jesús Se Va A Cambiar Esas Son Cosas Que No Podemos Hacer Nosotros Nosotros Estamos Llamados Para Predicar Y Vivir En Santidad Y Caminar Con Él Y Aprender Cada Día Más Queremos Que Cobrarán Esas Aguas Vivas De Nosotros Para Que Tu Reino Crece Para Tu Reino Que Se Extiende Aquí En Esa Tierra En El Nombre Jesús Amén Y Amén Muchas Gracias Amados El Señor Les Bendiga Grandemente Amén Amén